Quédate toda la vida, quédate otra vez Quédate mi vaga perdida, quédate otra vez Mi corazón no olvida, amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va, quédate otra vez Perdiendo ojos cuando bailes, y me haces en el aire No es suficiente para convivir, que dejes que me llevan Te buscaron que suene loco, de Bogotá hasta la casa Y no se va, no se va, no se va, no se va Ya no sé simular, ya voy no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti querés ver, algo en ti te van a contar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate más de la noche Quédate otra vez